continúan los atracos en sectores de esta ciudad en esta ocasión jose antonio paula almanzar fue la víctima quien resultó herido de bala por personas aún no identificadas que intentaron atracarlo en la urbanización piantini el lesionado nada lo ocurrido un flaquito para ntn su noticiero regional jesús daniel villalona no